Poderoso caballero es el buen dinero Un funcionario de la nación fue señalado por corrupción Un hombre serio, intelectual, ahora resulta controversial Ay, es que la ambición lo tenía cegado Camarón mientras más tenía, más quería y quería Y tenía el hombre en el mundo entero Siete mil mujeres, todas por dinero Y la gente se le acercaba pa' quitarle planta Porque el tipo tenía dinero ¡Dinero! Fíjate, brother, por dinero mandan a diario, sí, sí, sí Muchos casos comprobados los encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? Pero, ¿qué poder tiene el dinero? Sí En los barrios, en ciudades, muchos han asesinado a su familia Por una maldita herencia ¡Dinero! Si a la tumba no te lo llevas ¿Quién en tu caja lo va a meter? ¡Ah! Como quiera lo deja, sí Pero aún así Con la plata baila el mono La sensación del momento El paso del mono Macho Y ahora El paso de la mona sensual Un paso bien simpático El paso del mono ¡Dudoso! ¡Dale, trate, que siga! ¡Dinero! Va a gastar ¡Dinero! A gozar ¡Dinero! Va a comprar ¡Dinero! Hasta el más leal ¡Dinero! Y hasta hubo gente Que dieron sus hembras ¡Dinero! Para que el magnate ¡Dinero! Los pusiera en buena ¡Dinero! ¡Dinero! La sensación del momento El paso del mono Macho Y ahora El paso de la mona sensual Un paso bien simpático El paso del mono ¡Dinero! ¡Dudoso! ¡Dale, trate, que siga! ¡Ok! Con la plata Baila el mono Que vengan con los pañados Todo el mundo dice Con la plata Baila el mono Con la banana en la mano La banana Con la plata Baila el mono Y con la mano arriba Con la mano arriba Todo el mundo Con la plata Baila el mono Y como se baile el mono Así ¡Dale, trate, que siga!